Arrancando de nuevo, arrancamos a partir del 15 de noviembre con dos balnearios, o sea, Tamarisco y Punta Verde, y bueno, es una guardia mínima de dos guardavidas por cada sector. Roque, hablamos con el comienzo ya del día 15, ¿con cuántos se arranca entonces? ¿Con cuántos guardavidas se arranca para ya, cuando comienza ya la temporada más a full, vamos a decir así, se completa un plantel de cuánto? Pero ahora, ¿cuántos se arrancó? Sí, arrancamos con cuatro y bueno, vamos incorporando ahora, en una semana se incorporan un par más, y después ya vamos habilitando el otro balneario, a partir del 1 de diciembre estaría habilitado Costanero. Bueno, así que hoy por hoy, el balneario que está habilitado es Tamarisco, que decimos que es donde estamos acá, y Punta Verde. Sí, Tamarisco y Punta Verde, y los horarios que arrancamos es de las 13 horas hasta las 19. Bueno, en cuanto a elementos, o eso siempre, porque yo temporada, ya tantas temporadas llevamos como yo andando, siempre el problema de todo eso es el tema de los elementos, cómo está, cómo arranca, o hay que, a medida que va funcionando esto, aparecen los elementos. Sí, los elementos, o sea, lo que tenemos del año anterior se tiene, o sea, por ahí hay que ir renovándolo, se hace el pedido, y bueno, ya se han hecho todos los pedidos que necesitamos acá, y bueno, eso de parte después del coordinador y el municipio, ¿no? Pero bueno, ya está todo pedido, sí. Bueno, en el caso de lo que es allí, Punta Verde, era un tema que siempre ya hemos hablado, ¿no es cierto? Y el tema limpieza, el tema del mantenimiento corre por servicios públicos, pero el tema de los tractores, las lanchitas, se ponen de acuerdo, ¿te acordás que habían pasado dos accidentes? ¿Y el año pasado se piensa medianamente ya arreglar en que eso, cuando comienza la temporada, ponerse en condiciones, ponerse de acuerdo con quienes operan en ese sector? Sí, bueno, eso también, viste, ya se habló, se hizo nota, se presentó alguna inquietud de cómo se puede hacer, pero bueno, eso depende, viste, como ellos tienen laboral todo el año, por ahí hay que cerrarle, hay que tratar de conversar con ellos y ubicarle la, coordinar, ¿no? Como, pues, lamentablemente hay acá de la madera de, por ahí tarde, entonces ellos vienen entrando y está lleno, y bueno, o sea, son cosas que por ahí hay que tratar de ver cómo se puede solucionar. El año pasado no había una, o más este año que está cerrando, hubo un acercamiento con el sector también para ver si se podía medianamente buscar otra alternativa, pero parece que ellos no tienen otro lugar para donde dejar la lancha o arribar. Sí, es complicado, viste, pero bueno, se había tomado la, o sea, la famosa marra de Navarrete. Sí, la marra de Navarrete, vamos a decir que lo conocemos acá nosotros. Bueno, pero no sé qué habrá pasado, viste, ahí, o sea, bueno, también depende del horario de María, todo, viste, muy complicado también. Todo un tema, porque te lo pregunto antes de arrancar la temporada, que ya estamos ahí arrancando ustedes dos semanas, y te acordás que el año pasado no pasó a mayores porque estuvo ahí el barba, porque es cierto. Sí, sí, tenés razón, o sea, han pasado cosas que por ahí uno se dice... Tuvo suerte, estuvo, digo, acá. Pero bueno, esas cosas se están mediando y tratando de solucionar, viste, o sea, tampoco tenemos, de la parte de las ranchas tampoco no hay un referente, ¿no? Ah, no, no hay ningún, pero había una, son una asociación de pescadores artesanales que los nuclea, ¿nunca pudieron acercarse con ellos, entonces? No, mirá, o sea, yo te digo de la parte de guarda vida, viste, nosotros tenemos un coordinador que él gestiona a través del municipio, bueno, se ha tratado de solucionar, viste, se ha tratado de acercar para poder... Trabajar en conjunto. Claro, trabajar en conjunto, viste, por ahí nosotros, bueno... Cada vez que viene una lancha tratamos de hablar o darle una mano, viste, para coordinar y cuidar un poco la seguridad, lo único que podemos hacer de la parte de guarda vida, viste, o sea, lo único. Otra vez los otros tienen que hacer la parte operativa. ¿Habrá que sucederá tarea para la Secretaría de Gobierno, será, entonces? Sí, yo creo que la Secretaría de Gobierno, y bueno, tratar de gestionar a ver cómo se puede llegar a lograr, viste. Todo un tema, ¿eh? Sí, 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 Carlito, es así. Bueno, y el otro tema siempre que vemos, mirá para allá y yo también estoy mirando, y ahí apuntamos ahí, siempre se repite lo mismo, ¿verdad? Sí, bueno, bueno, también eso es otro tema que es complicado y ya ha ocurrido accidente, y bueno, el tema de los barcos es algo de todos los años, de toda la temporada, y también de los animales, o sea, los perros también, viste, pero bueno, eso no. Otra temporada más, ¿estaremos lo mismo de vuelta? Yo creo que están los mismos perros de siempre, así, ya lo hemos visto, así que bueno. Sí, los vemos con los perros, los vemos nosotros, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, el problema, viste, que la gente viene acá, viste, y tenemos que tratar de, por lo menos, mejorar un poco la playa de todo lo que es la ría de San Antonio, viste, en la limpieza, en la parte de, ojalá que este año se pueda lograr y que se puedan, o sea, poner pila a San Antonio, ¿no? ¡Gracias!